Humilde pero histórico, no es inauguración, sino puesta en valor y funcionamiento de algo que surgió de ciudadanos de a pie, ciudadanos solidarios, ciudadanos voluntarios que hace muchos años tenían la intención de... y por una cuestión de respeto aquellos que en el año 1910, un 9 de julio de 1910, cuando se trajo este reloj a la municipalidad que también en ese año se conformó una comisión pro reloj para comprar el reloj de la municipalidad y el de la catedral y un 9 de julio llegaron estos relojes. Y como lo hablaba, con estos vecinos solidarios, que ahora les voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias Miguel Lanterna, gracias Darío Lisi y gracias Jorge Chávez. Yo no sabía que estaba ese reloj, creo que muchos de ustedes, porque aparte si hace 50 años que no sonaba, tengo 42, no lo podría haber escuchado nunca, y a muchos de ustedes tampoco sabían que estaba ese reloj, porque lo he hablado con muchos de ustedes, y que vengan estos vecinos y tengan ese gesto, eso es lo emotivo, independientemente de lo económico, que es importante, pero que digan tienen un reloj ahí arriba, queremos repararlo, y bueno, nosotros tomamos la decisión cuando viene Luis Castillo, que me plantea la idea, y me dice... Creo que estábamos, bueno, no, estábamos reunidos acá en mi oficina, y me dice Luis Palito, ¿vos sabías que un reloj como el de la catedral, arriba del municipio? Obviamente no, ni enterado. Bueno, hace 50 años no funciona, fue colocado el 9 de julio de 1910, me cuenta toda la historia, y dice sí, y vino Darío Lisi a hablar con Jorge Chávez, que es un empleo de cultura, y tiene la idea de repararlo, y obviamente le pregunté cuánto salía a reparar el reloj, y dice, no, lo hacen totalmente a honores, lo hacen de onda. Yo le digo, obviamente arreglémoslo ya, y bueno, ahí surgió este trabajo, hubo unos gastos que lo tienen que saber, que son un poco más de 300 mil pesos, paralelamente unas empresas se habían ofrecido, o una empresa que arregla este tipo de relojes, se habían ofrecido por un monto de más de 7 millones y medio de pesos, y nosotros con estos vecinos solidarios pudimos poner en marcha el reloj. Así que nuevamente, gracias por estar, es algo histórico, es algo importante, después de 114 años, vuelve a ponerse en marcha, vuelve a funcionar el reloj que tenemos acá arriba, y así que bueno, muchas gracias, feliz día de la patria, gracias a estos vecinos y a los entidades que trabajaron aquí. ¡Vamos! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir!